¿Cuáles son las consideraciones muy breves? ...que al revés, que debería de hacerse una conclusión solo con las repeticiones, porque es evidente que se repite porque es lo más importante del tema general que está tratando. En tercer lugar, que es la primera reflexión ya concretamente de la mesa, es el propio título titular de esta mesa redonda, que se habla del papel de los mercados financieros en el sector de la energía, como si el mercado financiero existiera y lo de la energía no. Bueno, pues acabará siendo la misma cosa que serían los mercados con su aspecto energético, inversor, financiador, etc. Y por último, lo ha dicho David, y es verdad, yo he tenido la oportunidad, la magnífica suerte de poder tener un poco las dos visiones, las que se tienen desde el lado del sector energético y ahora las que tenemos desde el sector financiero en el que estoy. Por eso, eso va a influir en las… lo van a ver ustedes en la presentación que tenemos delante. Lo primero que está claro, y aquí empiezan repeticiones, son el… a qué objetivos tienen que ser al final lo que queremos, dónde queremos invertir y cómo nos vamos a financiar y cuáles son los agentes. Y en los objetivos, lo que está claro es que hay objetivos compartidos, es decir, que a partir del 2050, yo creo que al revés de lo que pasará en 2030, se cumplirá más el objetivo de 2050 y en vez del 80 acabará siendo casi el 100% de renovables, porque está en duda por la velocidad, pero esa descarbonización total, así como la asunción que no ha sido fácil del problema global que plantea el cambio climático, ahí no hay problema, se ha dicho esta mañana. Pero hay objetivos no tan compartidos, es decir, por ejemplo, a qué plazos y ritmos nos transformamos, porque eso implica muchas reflexiones y muchas actitudes. ¿Cuáles y cuántas son ayudas necesarias para conseguir el objetivo? Pueden ir desde ninguna, si queríamos acelerarlo, pero con muertes repentinas, a una graduación en cantidad y en calidad de dónde se ponen, porque es una forma de incidir sobre el futuro y no de dejarle que se desarrolle libremente. Bien, el papel de los reguladores y de los agentes es un papel cambiante. Yo lo que quiero traer aquí hoy a esta mesa es que se nota, personalmente lo he notado, y creo que no hay suficiente interrelación entre reguladores energéticos en este caso, reguladores financieros en otro lado y tampoco en reguladores de unos mercados y otros. Y, naturalmente, cuando se hay una pieza global de regulación en el que los agentes tienen que interactuar desde el lado de la inversión y desde el lado de la financiación, mejor sería que hablaran más entre ellos y que tomaran decisiones como las que nos acaba de decir Emilio, es decir, si en la Unión Europea se puede llegar a una taxonomía de cuáles son, hacia dónde deben de orientarse las cosas para la transición energética, pues regulen ustedes de forma que los mercados sean actores principales y actúen de forma integrada y coordinada. El papel del mercado. No podemos seguir hablando. En el sector financiero, al menos, nadie habla de que si el mercado tiene que jugar o no tiene que jugar. Aquí seguimos hablando del mercado con posiciones muy claras. Hay quien cree mucho en el mercado energético y hay quien cree lo justo y porque lo obliga a Bruselas, pero nada más, porque hay un objetivo de mercado interior único de la energía, porque si fuera objetivo compartido totalmente, se diría, vamos a ver qué cosas hay que quitar o modificar para qué, para que el mercado funcione. O, si lo que hay que quitar es el mercado, pues quitémosle cuanto antes, pero esa es una discusión que debería tenerse. Por último, los Estados miembros, en sus compromisos, bueno, van por la vía de la solidaridad y alguna idea tenemos de a dónde puede llegar la solidaridad cuando no se obliga a que esté enmarcada en los objetivos que se persiguen. Hace falta no dar estrategias globales con tácticas locales. Eso obliga a una coordinación necesaria. Y luego el papel de las instituciones. No me he resistido a poner la frase que he leído en la revista Consejeros, de que los países con instituciones más fuertes son más competitivos, dice Javier Vega Segane, y lo comparto. Y eso está demostrado. Por lo tanto, las instituciones tienen un problema en general, y es que no parecen necesarias cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal ya no existen, porque precisamente no se han considerado necesarias. Y eso creo que debería ser objeto de representación. En segundo lugar, antes de la financiación, está la inversión necesaria. Voy a dedicar muy poco tiempo a esto, porque la inversión tiene dos características que resumen esta transparencia que tienen ahí. Uno, volúmenes muy grandes necesarios para la transición energética. Y otro, cualitativamente, en qué hay que poner, como también se ha visto esta mañana, esas inversiones. Teniendo en cuenta, además, que hay una serie de cambios tecnológicos, y no solo tecnológicos, sino también organizativos de proceso, etcétera, en las empresas, con un enorme caudal de disruptibilidad. Es decir, no hay pocas situaciones evolutivas frente a las que rompen y obligan a adaptarse. Esto es muy importante desde el punto de vista de la inversión financiación, por lo que también se ha hecho esta mañana, porque usted invierte, y dicho en plan cológic, como le disrumpan, arreglado va. Esto, hasta ahora, lo tiene mucho más en cuenta. El regulador financiero que el regulador energético. El regulador financiero está muy centrado, desde hace mucho tiempo, en el que considera el riesgo principal de todos los riesgos que puede asumir una institución financiera, y es que tenga que refinanciar préstamos. La refinanciación se considera como la demostración de que la capacidad que tenía para devolver a aquel a quien se le prestó era falsa. Y, por lo tanto, el castigo es enorme, porque automáticamente aparecen los dudosos, los no estándar, y, consecuentemente, la provisión obligatoria por parte de la entidad financiera, y, a su vez, eso motiva una necesidad de mejorar la ratio general de fondos propios, fondos rellenos, es decir, el capital disponible. Todo esto tiene que jugar, porque, si no, los flujos financieros no van a ir detrás de las inversiones necesarias. Y, entre las cosas en las que se puede invertir, pues, fíjense, si hay disruptivos en el ahorro y eficiencia, el transporte, el vehículo eléctrico, pues, ahora el vehículo eléctrico todavía no nos damos cuenta de su efecto disruptor, pero el vehículo eléctrico es también el avión eléctrico que ya funciona, que no es una entelequia que esté ahí. Tenemos aviones dando la vuelta al mundo con energía solar, por ejemplo. Bueno, ahí está, no sé si sea para el 2050 o para el 2050, cuando yo nací casi no se había inventado la electricidad, o sea, que por ahí vamos. Luego, todo el tema de las energías renovables, evidentemente. Pero aparecen, te digo también, las disrupciones en procesos. El proceso es el cliente. Todos los procesos en concreto hacen clientes. Hasta hace poco, las industrias que tenían, que eran capaces de fabricar productos especializados, etc., eran las dominantes del mercado. Hoy en día, la empresa que tiene un producto, lo que tiene es un problema, por muy bueno que sea el producto. Y el problema gordo es que tiene que venderle. Y es que si no le vende, muere. El que tiene un cliente es el que de verdad tiene un producto, porque si no, el compra tampoco le pasa nada. Es decir, el cliente tiene un montón de intangibles, tiene pocos costes fijos, tiene necesidad de variables y, por lo tanto, lo que se va a producir es esto, que hay que generar proyectos adaptados a clientes, sean domésticos, sean pymes o sean grandes inversores. Después viene la financiación y, naturalmente, el modelo de transición, la definición de ese modelo es clave para adaptar al modelo de financiación. Diga usted qué modelo tiene, dígame qué le comparten los reguladores y, a partir de ahí, dada la situación actual a la que Emilio no se ha referido, pero que es conocida a todo el mundo, de liquidez, hay dinero para todo, pero para todo aquello que sea capaz de demostrar que no se pierde, no para cualquier cosa. Por eso aparecen los requisitos regulatorios y la necesidad de garantías. ¿Qué garantías? Pues la garantía fundamental, como he dicho, son los ingresos recurrentes. Es decir, hay, además, para financiar la transición, que financiar todos aquellos proyectos que, como también se ha dicho, han dejado de ser económicamente lógicos, si se piensa en la transición, pero que están pendientes de amortizar o de recuperar la inversión. Es necesario que cada cliente luche, no sea empresa, o sea, luche por su perfil de riesgo, como se hace, como está obligada regulativamente a hacer la banca. El RAF es el marco de apetito de riesgo que cada banco tiene que aceptar en función de la cual el regulador le dice si puede o no puede actuar o en qué condiciones de capitales propios y ajenos puede y a quién puede o no puede prestar. Hay la estabilidad regulatoria. La estabilidad regulatoria, hemos oído esta mañana, por ejemplo, que está demasiado judicializada algunas partes del sector energético. Bueno, una de las… es verdad que todos seremos culpables, pero en algunos casos la judicialización es el diálogo a través del juez de aquello que no se ha podido dialogar antes de ir al juez. Y, por lo tanto, es la última ratio y podríamos reflexionar antes por qué se ha llegado ahí, al menos como razonamiento complementario. La digitalización del cliente, es decir, toda la enfoque de transición hay que hacerlo en relación al cliente. El cliente es el que ahorra, el cliente es el que tiene eficiente, el cliente con las nuevas tecnologías es el que puede ser hasta generador, es el que puede provocar vía la energía distribuida, si incluso toda la topografía actual de red y su equipamiento no habrá que estar cambiándola en función de ese futuro. Y es, por lo tanto, el que nos tiene que decir el cliente global. ¿De quién va a ser cliente el que llamamos cliente? Porque parece como si cada persona fuéramos diez. Todos somos clientes de diez sitios, pues no, no, no. Pues a partir de ahora el tema de la digitalización y la personalización de riesgo de transición va a llevar a eso. A que seamos el mismo cliente tiene unas necesidades que hay que llevárselas, que hay que solventárselas globalmente, porque es todas las necesidades, es a través del cual se puede introducir la reforma energética y, por lo tanto, es evidente que esa lucha por el cliente, veremos de quién es el cliente, con nombres y apellidos jurídicos o individuales, dentro de unos años, será aquel que haya sido capaz de atenderle globalmente mucho más. Y a ese, se vamos a pedir a fin de dicción. Lo que, esas son las fundamentales, termino, David, únicamente quería decir, no tienen ahí alguna otra reflexión, pero las hemos dicho, la conclusión. Para mí, la transición energética, además de imprescindible, ha pasado a constituir la base de cualquier consumo o negocio sostenible. Y, pues, negocio, negocio, no se trata de hacer el bien a la humanidad, no se trata de hacer negocio sostenible. Y, por ello, la financiación de la transición energética ha de ser también sostenible, para que sea posible y para que ayude a sostener la energía, la economía global, como economía de mercado, si es a eso a lo que jugamos, de forma que el papel de los mercados, de los agentes y de las instituciones financieras sea fundamental, y lo que sí requiere es una urgente adaptación al cliente, ya que esta transición, queramos, nos está produciendo aceleradamente. Muchas gracias.